Muy buenas noches a todos. De nuevo, bienvenidos a su programa católico de todos los jueves. Escuela de Liderazgo Santa María. Ya sabe que puede escucharnos llamando al 347-857-3183. Si quiere participar, si tiene algún comentario, alguna experiencia apostólica que ha tenido, por favor marcar el 1. Y también en Facebook nos puede escuchar buscando Escuela de Liderazgo Santa María y en el website stabatmater.net, eligiendo la sección de Estados Unidos y luego la radio. También en Twitter en arroba Virgen María José. Y por favor, recuerde que el programa queda grabado y siempre puede escucharlo en YouTube. Hoy, esta noche, tenemos a Elizabeth Osorio acompañándonos desde Lake Acres, Florida. Muy buenas noches, Elizabeth. Buenas noches, Iván, y buenas noches a todos los que nos están escuchando. También esta noche estará con nosotros David, por alguna razón no está todavía. Y como siempre, tenemos un programa muy interesante, pero esta vez no tendremos una, como siempre, no tendremos una entrevista, pero estará don Antonio Pérez Alcalá, que él es un laico consagrado y es el actual director local del Instituto Secular Stabat Mater aquí en Virginia. Hoy, hoy don Antonio nos hablará sobre la cuaresma y la Virgen de Lourdes, unos temas muy interesantes. Y Antonio está con nosotros desde McLean, Virginia. Don Antonio, muy buenas tardes. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ahí? Pues muy bien, aquí esperando el tema, como cada jueves. Adelante, don Antonio. Bueno, pues hoy el tema es obligado, porque diríamos que hoy, el 11 de febrero, se juntan como tres acontecimientos, no justamente en el mismo día, pero sí muy cercanos. El primer acontecimiento, estamos hablando, claro, desde el punto de vista espiritual, religioso, es la festividad de la Virgen de Lourdes, que todos conocemos un poquitín, ¿no? Y si no, pues vamos a intentar hablar un poquito de ella. Hoy, 11 de febrero, hace ya muchos años, 150 o no me acuerdo bien, vamos, habría que contar, ¿no? Que se apareció la Virgen en una localidad de Francia, allí muy sequita de los Pirineos, que se llama Lourdes, ¿no? Que es la patria de los enfermos, ahora es como el lugar, la Virgen de Lourdes es como la patrona de los enfermos, porque ha habido incontables curaciones de gente enferma, algunos de ellos terminales, que han recobrado allí la salud, y no solamente la salud del cuerpo, sino también la salud del alma. Pero bueno, volvemos un poquito con eso. La segunda coincidencia que se da, el día de hoy, en realidad fue el día de ayer, es que comenzamos la cuaresma de este año 2016. La cuaresma empezó ayer, como la mayor parte de nosotros sabemos, pues fue miércoles de ceniza. 40 días más y empezaremos la Semana Santa. Estos 40 días, pues son de preparación. También hablaremos un poquitín de esto. Y el tercer acontecimiento que celebramos, que no es hoy, sino que es todos los días de este año, por tanto también hoy, es la celebración del año de la Misericordia, el año jubilar de la Misericordia que nuestro Santo Padre nos ha proclamado desde el año pasado, el 8 de diciembre, hasta el 20 de noviembre de este año, que si Dios quiere será la festividad de Cristo Rey y comenzará, bueno, acabará este año de la Misericordia. Son tres cosas, pero en realidad lo digo las tres porque son las tres, pues muy coincidentes. Es decir, es un día hoy, pues yo diría que providencial para que demos algún paso adelante en nuestra vida de fe. Eso es como cuando dicen que hay una conjunción de los astros que se ponen en línea y no sé qué, pues algo parecido podría suceder hoy. Hay una conjunción, aunque no del todo perfecta, pero bueno, pues prácticamente celebramos hoy estos tres acontecimientos. La Virgen de Lourdes, el comienzo de la Cuaresma y la conmemoración durante todo el año del año de la Misericordia. Bueno, ¿por qué están los tres acontecimientos relacionados? Casi diríamos que es lo mismo, vamos, si es que es lo mismo, porque la Virgen de Lourdes se apareció el 11 de febrero y quizá aquel año no haya comenzado en la Cuaresma, pero andaría muy cerca, ¿no? O sea que como que vino a iluminar la Cuaresma y vino con el mensaje que es ni más ni menos que el mensaje de la Cuaresma. Las palabras fundamentales de esta aparición fueron penitencia, penitencia, penitencia. Pero bueno, empecemos un poquito por el principio, celebrando o recordando algunos de los hechos de esta aparición tan importante en la Iglesia. Creo que no hay ninguna más semejante a esta y la importancia que puede tener y la repercusión que ha tenido luego en toda la Iglesia que la de Guadalupe, que por supuesto es importantísima porque además fue muy anterior y tuvo como consecuencia la evangelización y conversión de prácticamente todo México. En ese aspecto, pues yo creo que es la que ha tenido más repercusión en toda la Iglesia. Y también luego las apariciones de la Virgen en Fátima, que fueron unos 50 años después, en 1917, en la ciudad de Fátima, en Portugal. Pero esta de Lourdes es muy popular, precisamente porque atrae a muchos enfermos. Y veamos por qué. Pues una niña, Bernardita, de 13 años entonces, enferma, muy pobre, quizá por eso estaba enferma, porque vivía en unas condiciones muy insalubres, una especie de sótano húmedo, y pues enseguida en un clima como el de los Pirineos, que es húmedo y frío, pues enseguida contrajo asma. Bueno, era una muchacha muy enferma, entonces salió a buscar unas maderas, unas ramas, para poder calentar la casa. Las envió su madre a ella, a una prima y a una amiga. Y allí fueron, por los parajes de Masabiel, un lugarejo cerca de Lourdes, a buscar en un monte público, a buscar unas ramas. Se hubieron que pasar un río, pero ella no se atrevió porque tenía asma y le había dicho a su madre que no se mojase los pies en agua fría de invierno. Entonces se quedó allí esperando a que las otras, pues, bueno, en realidad pensó, bueno, pues voy a pasar, ¿por qué voy a hacer? Como las otras no la quisieron pasar a hombros, pues ella se estaba descalzando para no mojarse las medias y los zapatos. Y en ese momento fue cuando se apareció la Santísima Virgen al otro lado del Grab, allí en una cueva, en una especie de oquedaz dentro de una cueva. Y allí, pues, el primer día no le dijo nada, pero ella quedó tan impresionada con aquella visión que volvió a su casa y no pudo, por más de contar cosas, ¿no? Primero a sus amigas, a su prima y luego después en casa. Bueno, se organizó allí, pues, algo muy serio porque la madre pensó que estaba mintiendo. Primero, las autoridades tomaron parte en el asunto, la prohibieron ir a la gruta, pero después levantaron la prohibición. Total, que Bernadette vio a la Virgen 18 veces, desde el 11 de febrero hasta el 16 de julio de aquel año. El mensaje. Bueno, el peor mensaje que vemos es lo que sufrió Bernadette. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, porque es que no se puede vivir el Evangelio, de verdad, si no se sufren. Y no se puede tener una función apostólica importante, como ella la tuvo. Esta mujer ya es santa, la canonizaron en 1933. Pero tuvo que subir mucho, porque esta mujer acercó a muchas personas a la Virgen. Simplemente porque dijo que sí, aceptó y, pues, extendió el mensaje. ¿El mensaje cuál es? El mensaje, realmente, la Virgen no habló mucho, o sea, no dio conferencias, ni escribió un libro, sino que sencillamente le decía algunas cositas a Bernadette, sencillas que ella la pudiera entender y fáciles también de decir a los demás, porque en realidad nadie veía a la Virgen sino a Bernadette, y tampoco nadie la escuchaba. Es muy interesante leer el libro en que relata las apariciones, porque hay muchos detalles muy interesantes que nosotros no podemos ahora decir, porque sería un poquito, se haría tarde. Pero, ¿cómo resumiríamos el mensaje? Pues el mensaje está en las palabras que dijo la Virgen, que no son muchas, todas caben en una página. Una cosa que dijo, por ejemplo, lo primero que dijo, así directamente para Bernadette, no te prometo hacerte feliz en este mundo, pero sí en el otro. Interesante, ¿verdad? A una niña de 13 años, realmente la Virgen es una buena educadora, ¿no? Por si acaso tenía alguna duda, o alguna ambición, algún tipo de soberbia secreta o vanidad, lo primero que le dijo es, no te hagas ilusiones porque el que yo me parezca a ti no va a suponer que vayas a ser muy valorada y muy aclamada, sino todo lo contrario. Y así se cumplió, porque Bernadette tuvo que sufrir mucho durante las apariciones, en los años después, y después, cuando entró en el convento de Nuestra Señora de Nevers, allí cerca, pues también tuvo que sufrir. Porque, bueno, los santos siempre tienen que sufrir, ¿no? Pero sí en el otro, esa es la gran esperanza, la gran confianza. Yo creo que con esto ya la niña quedó un poco tranquilizada y dispuesta para cumplir su misión. Segunda palabra que dijo la Virgen en la sexta aparición, porque en la mayoría de las apariciones ella no decía nada, simplemente se aparecía. Entonces ella, Bernadette, la veía con tal gusto, con tal alegría, que después ya que pasaron las apariciones, cuando ella era un poco mayor, le preguntaron un día, ¿tenías miedo de verla cuando se aparecía? Y ella respondió, ¿miedo? De ninguna manera. Ni hubiera quedado mirándola toda la vida. Es tan hermosa que una vez que se la ha visto, uno está deseando morir para volver a verla. Palabras tan enternecedoras y que para nosotros también suponen un mensaje muy personal. Bueno, digamos que, bueno, nosotros no la hemos visto quizás, pero deseamos verla ciertamente. Y claro, como no la hemos visto, pues no entendemos mucho eso de que uno está deseando morirse para volver a verla. Pero bueno, un poco se intuye que lo sobrenatural es tan distinto de esto que cuando una muchacha como esta, por ejemplo, como los niños de Fátima, como la gente humilde, Juan Diego, ya mayor pero tan sencillo, cuando ven a una Virgen es que les parece todo la tierra, todo lo de la tierra les parece basura. Cosas que no valen para nada, aunque sean buenas. Es decir, no valen comparados con lo que es la maravilla de lo eterno, de lo celestial, la Virgen, ¿no? ¿Qué será Jesús? Si la Virgen es tan bella, ¿qué será Jesucristo? Así que Bernardita estaba bien contenta de haber visto a la Virgen, pero también sabía que tenía que sufrir. Y así tuvo que hacer. La siguiente palabra fue, ruega a Dios por los pecadores, penitencia por los pecadores. Y esto lo repitió tres veces. Penitencia, penitencia, penitencia. La Virgen viene a la tierra a una niña de 13 años, enferma, pobre, apenas sabía leer y escribir. Y le dice, penitencia, penitencia, penitencia. ¿Qué tendrá esto de la penitencia? Cuando la Virgen, a una niña pequeña, y luego más tarde a tres niños aún más pequeños que Bernardita, a Jacinta, a Francisco y a Lucía, les dice lo mismo, incluso de una forma como más tajante todavía. Son muchas las almas que se condenan porque no se hace penitencia y no se ora por ellas. Después la Virgen le pidió a Bernardita que escarbase un poco en el suelo, en el fondo de la gruta, y de allí salió un manantial. Un manantial tremendo, un manantial muy grande que produce miles de litros cada día. O sea que no se ha agotado desde hace ya más de 150 años. Ese manantial, ese agua, cuando muchos enfermos han ido allí a lavarse, cuando lo han hecho con fe, de verdad, ese agua puede producir milagros. Es un agua, pues, más que bendita, ¿no? Es un agua que la Virgen misma ha alumbrado del fondo de la roca de Masa Biel para que la gente recupere no tanto la salud, aunque muchos lo han recuperado, y algunos de ellos de una forma estabilidad, pero que recupere sobre todo la fe. ¿Cuántas personas han recuperado la fe en Lourdes? El agua lava, pues sí, lava la enfermedad, en algún caso, pero sobre todo lava los pecados. Allí mismo, en el gran complejo de Lourdes, en Francia, hay una capilla que tiene más de 40 confesionarios. Bueno, eso cuando yo, pues, era más joven y estaba por allá, ahora quizá han puesto más todavía, porque no deja de crecer la afluencia de peregrinos. Millones y millones van allí cada año. Los confesores están siempre ocupados. Año de la misericordia del Papa, ¿no? ¿Cómo se vivirá este año la misericordia en Lourdes? Entonces, imagino que los confesores tendrán trabajo doble, o que habrá el doble de confesores, o las dos cosas, porque la Virgen dijo así, penitencia, 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 y es seguro que todas las generaciones de franceses y de muchos otros católicos de todos los países han acogido esta petición y han ido allí a confesarse, allí o en cualquier sitio. Luego la Virgen le pide que allí edifiquen una capilla, lo cual, pues, le costó mucho trabajo, porque no creía nadie. En principio no la creía nadie. Es curioso, ni siquiera, pues, el clero del pueblo la creía. También es una historia interesante que se podía contar, ¿no? Pero, pues, al final la Virgen se seguía con la suya, porque ahora mismo allí en Lourdes hay un complejo tremendo, hay tres basílicas grandiosas, hay, pues, muchísimas confesiones, hay un viacrucis muy bonito, hay una gran esperada donde la gente se reúne todos los días al rezar del osario cantándolo, hay, pues, centenares de misas cada semana. Es un lugar, realmente, de una gran peregrinación y es un lugar de santificación personal. Un detalle interesante. La Virgen le dice a Bernadita, ¿dónde tienes tu rosario? Porque ella, para comenzar la aparición, o sea, para que se le apareciese la Virgen, ella empezaba a rezar el rosario, Bernadita. Y un día le dijo a la Virgen, ¿dónde es tu rosario? Y yo lo estaba rezando con un rosario, pero no era el suyo. Precisamente aquel día una señora se lo había cambiado. Le había dicho, mira, reza el rosario con mi rosario. Pensando así, va a quedar un poco como santificado, ¿no? Y la Virgen le dijo, no, coge el tuyo, rézalo con el tuyo. Es una, pues, parece que no tiene mucha importancia, ¿verdad? Pero es como si le dijera a Bernadita, no, tienes que tener tu rosario. No es que el otro rosario no valga, ¿no? Podemos rezar el rosario con cualquier rosario, pero este hecho de que la Virgen le dijera eso indica, todo el mundo tiene que tener su rosario, claro, por supuesto, para rezarlo, ¿no? No para calentarlo en el bolsillo, ¿no? Aunque tampoco está mal llevarlo en el bolsillo, ¿no? O donde sea. Pero hay que rezarlo, ¿no? El rosario. Pues al final, ya la última aparición, yo soy la Inmaculada Concepción. Ella misma, la Virgen, confesó a Bernadita. Después de repetidas preguntas, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién es vuestra merced? Como en el francés antiguo se decía. ¿Quién es vuestra merced? Yo soy la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción, comienzo del año de la misericordia, comienzo ayer de la cuaresma y, pues, 40 días que tenemos a partir de ahora para vivir esta penitencia y esta oración. Porque la cuaresma en realidad es el mensaje de Fátima, de Lourdes, o al revés. Lourdes es el mensaje de la cuaresma. La cuaresma, ¿qué nos pide? Nos pide oración, penitencia y limosna. Es el recuerdo de los 40 días que pasó Jesús en el desierto. Pero Jesús sí que hizo una auténtica cuaresma. Menudo ejercicios espirituales tan drásticos, tan radicales que hizo Jesús. Sin comer los 40 días. Sin tener un cobijo. Quizás se edificó una choza con ramas o lo que fuera, ¿no? Pero, pues, estaría todo el día allí en el monte. Un monte áspero, con frío en la noche, con calor durante el día. Y allí, sin libro, no tenía la Biblia, no tenía la imitación de Cristo, que a veces nosotros tenemos cuando vamos a retiros. ¿Qué iba a tener Jesús? Tenía al Padre. Y estaba todo el día en oración con el Padre. Pero, claro, su cuerpo también sufría. El frío, el calor, el hambre. Y luego fue tentado. Nosotros vamos a imitar a Jesús en lo posible. En la oración. Aumentándolo un poquito. Si ya lo hacemos. Y si no lo hacemos, un tiempo generoso. La penitencia. Claro, aunque se busque alguna manera de mortificarse. Es muy importante. Sabemos que la penitencia y la oración son los dos remos con los cuales la barca de nuestra vida avanza, de nuestra vida espiritual. O son, si quieren, los dos raíles por los que el tren puede circular. Un tren no puede circular con un raíl solo. En cambio, pues, los pájaros tienen dos alas. Pues, un ala solo, un pájaro no hace nada. No hace más que dar vueltas. No es capaz de levantarse. Pues, esos dos remos o dos alas o dos raíles de tren son la oración y la penitencia para un cristiano. Aquí somos generosos. Y luego la limosna, que es dar. Darse. Dar lo que tenemos. Si tenemos dinero, hay que darlo. Y si tenemos, pues, que no nos suena mucho, pues, casi mejor. Porque decía Santa, ya pronto, la madre Teresa de Calcuta, ¿no? La madre Teresa de Calcuta decía, dar es dar hasta que duela. Si no, no se da. El amor es dar hasta que duela un poco. Si no te duele un poquito, desprenderte de unos dólares o de un poquito de tiempo o de un objeto que tienes, al que estás muy apegado, qué bonito es desprenderse de las cosas. En un principio lo observamos como una especie de desnudez. ¿Qué voy a hacer yo si no tengo esta cosa, esta cosa que me gusta tanto? ¿Qué puedo hacer yo sin este teléfono de último modelo, este carro tan bonito? Bueno, pues, prueba a no tenerlo y verás como no pasa nada. Es más, a veces estamos más contentos. Sobre todo los jóvenes, yo les diría, no os apeguéis. No nos apeguemos a las cosas materiales. Porque es que esas cosas son como las anclas que el barco echa al fondo del mar y entonces una vez que ya se agarra al fondo del mar, ya el barco no se puede mover. Es como si a un pajarito le atas una pata, una patita con un hilo. Aunque sea un hilo nada más, pero no se puede mover, ya no puede volar. Eso pasa muchas veces cuando estamos apegados a las cosas. La cuaresma nos invita a desprendernos de nosotros mismos y de nuestras cosas. No somos lo más importante del mundo. No somos el ombligo del mundo. No está todo el mundo mirándonos a ver qué pensamos o qué decimos. No soy el más importante en la reunión, ni el más simpático, ni el que mejor chistes cuenta, ni el que tiene las ocurrencias más imaginativas. Yo soy lo que Dios me ha hecho ser. Y lo que tengo, lo doy. Y de esa manera estoy intentando vivir la felicidad, no en tener cosas para la felicidad. Y finalmente, la misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es el ser mismo de Dios. Porque Dios es amor, pero es amor misericordioso. Dios no nos puede amar de igual a igual. Porque Él es santo. Santo hasta más no puede ser. Todo lo que se puede es infinitamente santo. Y nosotros somos pecadores. No infinitamente pecadores, porque nosotros no podemos tener nada infinito, puesto que somos finitos. Pero somos enormemente pecadores. Y el que no se lo crea es porque no se conoce. Así de sencillo. Hay que hacer examen de conciencia todos los días para conocerse lo que somos. Y eso es una gran liberación. Cuando uno se conoce y se acepta y le pide perdón a Dios, está liberado. ¿Por qué? Porque entonces es cuando actúa la misericordia de Dios. El amor misericordioso. La única manera que tenemos de relacionarnos con Dios es desde nuestra pobreza hasta su santidad. Entonces, es como si nos ponemos en contacto por un misterioso orificio, rompemos el muro que hay de separación entre Dios y nosotros. Entonces, la misericordia de Dios se derrama abundantemente sobre nosotros. Y alguno dirá, sí, claro, pero claro, eso es que yo tendría que ser, que no cometer pecado, tendría que ser perfecto, tendría que ser santo. Bueno, pues hombre, hay que intentarlo. Pero, de hecho, nunca vamos a ser santos si Dios no nos lo concede. La misericordia se concede cuando uno reconoce el pecado, para eso está la confesión, se arrepiente de él, perdón, de los pecados requiere la contricción, y después el propósito firme de no volver a cometer ese pecado. Pero, aquí es donde a veces uno se desanima. Dice, sí, pero yo me propongo, me propongo, me propongo, y nunca consigo nada, y siempre estoy en lo mismo. Ah, ahí está la misericordia de Dios. Pero tú no quieres, nosotros no queremos volver a pecar. Aunque a lo mejor el día siguiente vamos a caer otra vez. Pero yo no quiero, y pido, Señor, ayúdame, madre, dame fuerza, dame gracia, dame luz. Ese es el camino de la misericordia. Porque no pienses que un día vas a ser perfecto. Nadie hay perfecto, sino solo Dios es perfecto. Sí, pero yo veo a los santos que han sido perfectos. Ellos tampoco han sido perfectos, excepto la Santísima Virgen, claro. Todos los santos han tenido faltas y pecados y cosas que no sabemos. Ellos bien lo sabían. Y por eso ellos siempre se han humillado. Y se han tenido por el peor pecador de toda la tierra. Nosotros decimos cuando vemos sus vidas, Bueno, este hombre, esta mujer estaba tonta, pero ¿cómo queda pecado? Si la vida que tiene es tan santa. No, 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 no. Es verdad que tenían grandes virtudes, pero la virtud más grande era el amor que tenían a Dios. Y después, pues faltas, pecados, es verdad que ellos los tenían. Naturalmente, pues quizás no como los nuestros, que son mucho más vastos, más rudos. Pero para ellos que habían recibido tanta gracia, ellos veían sus faltas también como unas orcesas terribles a Dios. Por tanto, para todos hay misericordia, para el santo y para el pecador. Todos somos pecadores y todos queremos ser santos. De modo que comencemos nuestra cuaresma, ya si ayer nos olvidamos que comenzaba hoy, que ya es el segundo día de cuaresma, con una gran ilusión, con una gran esperanza. Háganos lo que podamos con nuestra oración y con nuestra penitencia y con nuestra limosna. Hagámos lo que podamos. Seamos generosos. Pero no nos detallemos de que encontremos resistencias. Vamos a seguir insistiendo en ello. Y sobre todo, pues miremos a la Virgen Santísima que nos trae la misericordia de Dios. Y nos dice penitencia, penitencia, penitencia. Ruega a Dios por los pecadores. El primero de todos soy yo. Pues muchas gracias por su atención. Y pues si no hay preguntas, pues nos vemos hasta la semana que viene o algún comentario. Don Antonio, muchas gracias. Sí, yo le tengo alguna pregunta. Usted nos mencionaba que, bueno, tenemos que ser generosos. Muchas veces nosotros no sabemos cómo dar o cómo dar más de nosotros o cómo ir escalando. ¿Qué es lo que se nos recomienda como para un ejemplo? Tengo, no sé si este ejemplo valga, pero tengo 20 dólares y durante misa doy un dólar y me quedan 19. Por ejemplo, ¿cómo poder saber lo que puedo dar yo? ¿Cómo ir buscándome? Aparte de la oración personal y lo que nos dice. Bueno, pues claro, es una cosa personal, ¿verdad? Porque los protestantes tienen como norma dar el 10%. La Iglesia Católica nunca ha dicho eso. Sin embargo, la Iglesia Católica sí que anima a dar una limosna en proporción a los ingresos o a la capacidad que lo tenga. Pero no dice, por lo menos que yo sepa, a lo mejor alguna iglesia o alguna diocesis o alguna parroquia lo ponen, pero yo creo que en la Iglesia Católica no nos piden un porcentaje, sino que nos lo dejan a nuestra discreción. Ahora bien, precisamente porque el dar cuesta, es como si te arrancabas un pedacito de piel cada vez que das algo, hay que tener en cuenta lo siguiente, que siempre mi imaginación me va a decir que puedo dar menos de lo que en realidad puedo dar. Cada vez tiene que ver, ¿verdad? Pero siempre desconfiar mucho de las razones que tenemos para no ser más generosos. Porque además es un engaño. Porque Jesús dijo ya hace muchísimo tiempo y hay mucha gente que lo ha comprobado a lo largo de la historia de la Iglesia, que a vosotros los que habéis dejado todo por mí, casas, campos, ganado, familia incluso, a los que se consagraban a Dios, bueno, vosotros tendréis la vida eterna, pero en este mundo es ciento por uno. O sea que es un error pensar, si doy me voy a quedar sin nada. Es precisamente lo contrario. Si doy voy a tener más. No es una cosa matemática, tampoco hay que pensar que Jesús tenía una calculadora allí y decía, ¿tú cuánto has dado? ¿Tres denarios? Pues tres por diez, trescientos denarios. O cien por uno. No es eso. Pero sí que es cierto que se nos multiplican los dones que nosotros hemos dado. Ya digo, hay que tener prudencia. Cada uno es cada uno. Pero siempre tendremos más, al menos, de lo que realmente podíamos dar. Ahí viene la madre Teresa de Calcuta, amar es dar hasta que duele. Y luego está la historia tan bonita de este premio Nobel de literatura, Rabineret Agore, de aquel mendigo, que ya lo sabe todo el mundo, no es que le voy a contar nada más que el final. Cuando el mendigo vio que el rey le pedía limosna, entonces, en vez de al contrario, pues él se puso nervioso, rebuscó en su morral, vio que tenía unos granitos de trigo, entonces le dio uno. No tenía más, era un pobre. Y el rey se marchó, tristemente, y al final, cuando ya regresó, el mendigo a su casa, vio que entre los granos de trigo que tenía todavía, había uno de oro. Y entonces pensó, pues claro, este es el grano que yo le he dado al rey, que me lo ha convertido en oro. Qué mala suerte que no le he dado todo. Esa es la palabra de Rabineret Agore, pero es una palabra plenamente evangélica. Lo que uno da, se convierte en oro. No vamos a decir que sea todo de una forma climatística, económica. No es eso. Pero que Dios lo paga el ciento por uno. En otras cosas, quizás, en la alegría, en la familia, en el sentido de cómo encuentras la vida. Sí, hay muchísimas cosas, formas en las cuales Dios puede pagar. Pero incluso también, a veces, económicamente, la generosidad conduce a un mayor bienestar, incluso económico. en fin, no sé si he contestado a tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias. También tenemos a David en la línea. David, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, don Antonio. Buenas noches. Un gusto escucharle. Bueno, la verdad es que creo que en ese tiempo que acabamos de entrar, la pregunta como que se juntaba. Prácticamente, era lo que le iba a ser la pregunta que le hizo a Iván, pero bueno, como nos dice en el tiempo que hay que desprender, desprenderlos de las cosas o de algo, ¿no? Pero a veces nosotros como que nos cuesta, pueda que sea dinero, pueda que sea cualquier cosa, ¿no? más que todo eso, como le digo, pues casi que la pregunta está contestada, pero ¿qué más se le puede decir a las personas de que podemos dejar cualquier cosa o ayudar al hermano o algo así, ¿no? Que al final uno pues sienta que ha hecho algo, como dice usted, que duela. Pues si te duele, pues porque porque viste y si no, pues quizás no viste, ¿no? Algo así, nada más. Sí, algo que me gustaría añadir es que los que somos laicos y sobre todo los que no están consagrados y los que se han casado y tienen familia y eso, pues tienen quizá más dificultad en esto de vivirlo de la limosna, porque un religioso que ha hecho voto de pobreza, que vive en un convento, pues que a lo mejor pues no tiene ningún sueldo porque trabaja para la iglesia o trabaja para la... Pues claro, eso pues no tiene nada, o sea, lo tienen todo en el sentido de que todo lo que necesitan lo tienen ya, porque se lo da la orden religiosa, pero ellos sí no tienen nada, entonces, pues como que es más sencillo, ¿no? Ahora, los que estáis casados y tenéis que mirar la economía y tenéis que alimentar a la familia, tenéis que pagar los biles de final de mes, a veces es un poquito más difícil, ¿no? porque uno se deja llevar de quizá excesiva precaución y decir, yo creo que tengo que tener pues aquí un remanente de dinero y es verdad, eso hay que tenerlo, ¿no? Hay que tenerlo, pero sí es verdad que muchas veces nos vence, nos vence la ambición o el miedo a perder algo, el miedo a eso y no, en cambio, pues, no vino las palabras tan preciosas de Jesús, ¿no? El capítulo sexto de San Mateo, quizá teníamos que leerlo antes de acostarnos esta noche, San Mateo, capítulo seis, donde habla de los pajarillos, del campo, de las flores, que ni hilan, ni trabajan, ni tejen y el Señor les da colores para vestirse y les da a los pajaritos alimentos, no trabajan, sino que se dedican simplemente a volar por ahí y luego a picotear cosas y se alimentan, que no os preocupéis por el mañana, dice Jesús, por mucho que penséis, por mucho que os estiréis, no vais a aumentar vuestra estatura, el Señor lo sabe todo, Él os dará lo que tiene necesidad. Naturalmente, este pasaje no es una invitación a la pereza, sino que hay que hacer todas las cosas como si dependiera de nosotros, pero confiar en todo como si dependiera de Dios. Entonces, ahí cada uno pues tiene que pensar, y si estás casado pues con la esposa, hay que ponerse de acuerdo para ver cuánto podemos realmente colaborar con las obras que Dios quiere y ser generoso porque sabiendo que Dios pues nos va a retornar. Y si no está uno muy seguro, entonces lo que hay que hacer es consultar con un director espiritual para que Él nos oriente. lo que hay que hacer es lo que tienes que hacer es lo que tienes que hacer es lo que tú piensas, ¿no? Pero un director espiritual, un sacerdote o un laico, una persona que tú tienes estima y que pues está, digamos, cerca de la iglesia y de la vida espiritual pues puede ayudar también, ¿no? Puede aconsejar. Pero, en fin, pues que la pobreza es una condición necesaria. Pobreza espiritual o pobreza material. Material de todo no se puede porque hay que vivir, ¿no? Pero pobreza espiritual sí, esa es la mejor. Saber desprenderse de cosas. Hay cosas en nuestra casa que no valen para nada. Llevamos ya un año, dos o tres sin usarlas. ¿Pero para qué están ahí? Pues vamos a decir un montón, cada uno sabe, ¿no? Figuritas, adornos, ropa que tienes ya ahí de hace muchísimo tiempo, zapatos, pales, zapatos que ya están inundando el armario. Hay que saber desprenderse, ¿no? Coisma es un buen momento para aligerar la casa y ves que no pasa nada, no pasa nada por tener pues un poquito, un palcebatos menos o dos o tres, no pasa nada por quitar una televisión de una habitación. Ya tenemos cuatro o cinco cada una, cada televisión en una habitación, pues quitar unas cuentas, vamos a ser más felices porque ese desprendimiento nos va a ayudar a acercarnos un poquito más y conocer un poco más a Dios. Don Antonio, esta noche tenemos bastantes preguntas y en línea está Elena. Elena tiene una pregunta para usted. Buenas noches, Elena. adelante. Buenas noches. Más que pregunta sería como un comentario, ¿no? Esto de la limosna, me da tristeza cuando veo en la misa de que cuando toca dar lo que es la limosna, no pasa en la canasta y todo, todo saca un dólar, veo toda la gente sacando un dólar, como que la gente pierde aquella fe, ¿no? Porque se recibe lo que da uno a la iglesia, después se recibe el ciento por uno, como que se ha perdido todo eso, ¿no? En el corazón de las personas. Sí, ahí podríamos decir que, claro, en nuestros países la iglesia, pues, por lo menos yo estoy hablando por mi país, ¿no? Ha estado, hoy está, está subvencionada por el gobierno, no porque le gusta el gobierno subvencionado, sino porque el gobierno hace ya un par de siglos robó a la iglesia una cantidad enorme de propiedades, entonces, digamos que es una devolución, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, pues sí, la gente, la iglesia, pues funciona un poco porque recibe a lo mejor una parte de las taxes de la gente, ¿no? Entonces, pues más o menos puede funcionar. Y por eso yo creo que yo lo digo pues un poquito en descargo de nuestra cultura. No estamos acostumbrados a dar porque la iglesia no ha dependido muchas veces de nosotros mismos. Entonces, pues vamos, vamos una limón simbólica, pero sabiendo que de eso pues la iglesia no va a poder con eso solo la iglesia no podía subsistir. En algunos lugares sí, ¿no? Quizás, pero en otros lugares no. Entonces, pues no hay esa cultura. Y sin embargo, lo que yo he observado en nuestra cultura hispana es que la gente es generosa. Es generosa pero con otras cosas quizás. por ejemplo, en comida, ¿no? En invitaciones, te invitan a comer, te dejan su casa, te dan todo lo que tienen, ¿no? Pero dinero no, no sé por qué. Vamos, no es que no es general, pero sí tendemos un poquito a eso, ¿no? A dar todo lo que tenemos menos quizás, quizás porque no hemos tenido nunca mucho dinero, ¿no? Y no estamos acostumbrados. Pero esto, claro, tampoco tiene que servir de excusa, ¿no? Porque en este país la iglesia no recibe nada que no sea de los católicos. Nada. Por tanto, pues sí, tenemos forma de que nosotros no damos dinero a la iglesia, ¿no? Y muchas parroquias pues lo saben, ¿no? Y bueno, pues no podemos contar con la comunidad hispana porque no, ellos no van a resolver nada, al contrario, ¿no? Pues a veces gastamos, hacemos gastar más, ¿no? No es general, pero sí en general, vamos, casi podríamos decir que tenemos que acostumbrarnos a desprendernos más de las cosas. Pensando que la iglesia vive de nuestras aportaciones, no más. Así que cuando oímos, por ejemplo, ahora con la campaña de la petición del obispo que, pues en todas las parroquias se ha hablado y se abre y se dice, pues no es realmente un capricho, es que es necesario, es que la iglesia tiene, pues, multitud de gastos, ¿no? Hay que ver más que todos los complejos que tiene edificios, pues las escuelas que tiene, las high schools, ¿no? Escuelas de un poco superiores, pues la iglesia tiene muchísimo atención a cáritas o a los necesitados, pues la iglesia necesita dinero, Entonces, pues por eso nosotros tenemos que dar, ¿no? Y dar hasta que nos escueza un poquito, pero yo sé, yo conozco mucha gente que lo hace, que incluso se plantea casi casi el 10%, que la iglesia se nos obligue, pero sí sería una buena cosa, ¿no? Que hiciéramos por lo menos toda la generosidad que podamos dar. Don Antonio, también tenemos a Heriberto en la línea que tiene un comentario. Sí. Heriberto, entonces, ¿estás al aire? Sí, Heriberto, a ver. ¿Heriberto? Sí, ¿me escucha? Parece que se ha ido. Sí, adelante, adelante, Heriberto. Estamos escuchando que sí, Heriberto, sigue, adelante. Me quedé pensando sobre el pasaje del Evangelio que meditábamos sobre los pajaritos que, pues sí, como Dios los alimenta y no tienen que hacer prácticamente nada, ¿verdad? A uno le dan ganas de hacer algo así, pero realmente somos más que eso, somos más que un pajarito, somos hijos de Dios. Pero, bueno, eso, pero ayer que empezamos la cuaresma, ¿verdad? Es una fiesta de los cristianos, los católicos, y es una fiesta, no es muy así, que se ve a lo grande, exterior, con música y toda la cosa, sino que es un inicio de una fiesta que nos invita a esto, a dar, a la penitencia, a hacer más oración, a sacrificio, cosa que el mundo actual como que huye de eso. Pero, fíjense, sin embargo, ayer las parroquias estaban llenísimas de gente, o sea, que no se encontraba parqueo en ningún sitio, estaba una cantidad de gente que se avolca, o sea, ¿qué es lo que atrae tanto? Porque solo sucede en estos días, así como específicos, ¿qué es lo que atrae tanto a la gente? La mayoría que vino pues no es de misa dominical, ¿qué nos podría comentar así rapidito al respecto, don Antonio? Es un hecho, sí, es un hecho que la ceniza atrae muchísimo a la gente, no solamente a los católicos, sino que también van a algunos protestantes, porque en su cultura, o en su... Sí, pues la ceniza es que es que ahora somos polvo y al polvo tenemos que volver, ¿no? Eso está como grabado en la conciencia colectiva de toda la gente, ¿no? Sabemos que vamos a ser polvo, ¿no? Y ese polvo que nos ponen es un recuerdo, claro, un recuerdo de que somos nada y de que tenemos que convertirnos, ¿no? Las dos expresiones que se nos pueden decir en la ceniza es esa, ¿no? Conviértete y crea en el Evangelio o bien eres polvo, recuerda que eres polvo y al polvo vas a volver, ¿no? Hombre, hay que verlo de una forma positiva, ¿no? Y es que eso es un acercamiento, ¿no? También hay muchos católicos que van a misa nada más que el Domingo de Ramos, ¿no? Para que le bendigan el ramo o el Domingo de Pascua, Que es la fiesta más importante del año y bien, pues eso, claro, no está bien, ¿no? Que se vaya solamente ese día, como no está bien que se vaya nada más que el Domingo de Ceniza a recibir la Ceniza y luego los domingos no se vaya a misa, ¿no? O no se tenga en cuenta. Pero eso es un comienzo, ¿no? Ahí nosotros, nosotros podríamos, yo creo, aprovecharnos de este momento, ¿no? Seguro que, a lo mejor hemos visto a personas que han recibido la Ceniza porque, como aquí en este país se ponen la frente, pues si no te la quitas, pues la llevas todo el día, ¿no? Bueno, y si no te luchas al día siguiente, la llevas dos días, pero bueno, un día nada más, ¿no? Pero es suficiente como para entablar conversaciones, ¿no? O sea, es una buena oportunidad. Ya se ha pasado el Domingo de Ceniza pero todavía podemos, podemos hablar con la gente, la gente, sobre todo estos católicos que se han marchado de la iglesia, todavía conservan este, la cuaresma, la cuaresma, las procesiones, la Semana Santa, la ceniza. Podemos, podemos intentar conversar con ellos, Y quién sabe, ¿no? Quién sabe si no podemos, a lo mejor, hacer alguna conversión, o por lo menos recordarle a la gente. Es decir, que aunque es verdad que muchos no van más que por la ceniza de la iglesia, como no van a lo mejor a la iglesia más que por una boda o por una confirmación de un sobrino, eso es la parte pues negativa, ¿no? Pero lo bonito es que van ese día, vamos a ver si aprovechamos nosotros, ¿no? A ver si nos fijamos quién ha ido, quién no ha ido y podemos hacer algo, ¿no? Así que, sí, también hay que decir que bueno, que no tenemos mucha formación, ¿no? La gente pues va un poquito por los ritos, pero quizás no va al fondo de, pues si vamos por la ceniza, ¿cómo no tendríamos que ir por lo que existía? Que es mucho más que ceniza, ¿no? Pero en fin, eso quizás requiere una catequesis más profunda y con tiempo, ¿no? De momento aprovechemos la cuaresma para hacer apostolado con la gente que nos rodea, a lo mejor, pues con ese que te ha preguntado que ni es católico, ¿y qué llevas ahí en la frente? Si es que te has dejado la marca de la ceniza, pues ahí tienes una conversación, ¿no? Y puedes seguir con ella y puedes, en fin, pues aprovechemos, ¿no? Las circunstancias que Dios nos da para poder hacer bien a la gente. Don Antonio, le agradecemos su tiempo. Tenemos una llamada más. Tenemos a María en la línea. María, buenas noches. Adelante. Sí, buenas noches. María. Sí. En primer lugar, yo quiero dar gracias a Dios y a la Virgen por darnos a este laico consagrado que es Don Antonio, que bastante o mucho me ha ayudado, le ha ayudado a mis hijas, a mis hijos, han aprendido mucho en la escuela de liderazgo. Estuvieron unos por un poco tiempo, muchos tiempos, algunos, pero gracias a Dios y a la Virgen. Y también agradecer, así como públicamente, el día de ahora, pues me he dado cuenta que es el, pues soy de la Legión de María, pero no sabía que era el día de la Virgen de la Urden ahora. Y, pues la Virgen nos llevó a dos hogares a hacer un rosario y ahí, pues, dos personas se consagraron, se comprometieron a hacer, a rezar el rosario diario. Y ahí visitamos otro hogar y igual se comprometieron a hacer el rosario diario. La verdad que este día ha sido una bendición y agradezco mucho a la escuela de liderazgo que tiene en este programa y les invito a todos los que escuchen que es una bendición rezar el rosario todos los días y hay que meditar, meditar bastante en todo que es lo que nos trae la gracia de nuestra Madre Santísima y ir viendo, ir viendo, pues, la gracia que se va obteniendo cada día con el rezo del Santo Rosario y les invito a seguir adelante y cuenten con mis oraciones para que puedan seguir este programa que tienen. Muchísimas gracias y les agradezco mucho a todos los que escuchen que pasen la voz y yo igual ando dando el número de teléfono para que escuchen la radio a los contactos que tengo cuando salgo a hacer mis trabajos de la Legión de María. Muchísimas gracias y sigan adelante. Muchísimas gracias, señora María. Pues, don Antonio, le agradecemos mucho. Pensamos que tenía una pregunta a la señora María. Le agradecemos mucho por todo el tiempo que se ha tomado y pues vamos a estar ahí. Iván, ¿puedo hacer una pregunta pequeña? No sé si vaya, lo que pasa es que yo no sé si ya, no sé si soy la única que no he entendido bien la frase que dice el Papa Francisco, misericordia quiero, no sacrificio, no sé, yo no lo he, no lo he entendido del todo, no sé, don Antonio, por qué esa frase si nos pide sacrificio y penitencia o no es lo mismo o por qué ahora nos pide. Bueno, no es el Papa, en realidad, es la Biblia, es el profeta Isaías quien lo dice, esa frase, no es propia del Papa. Él está citando la Sagrada Escritura, pero hay que ponerse en el contexto de lo que el profeta quería decir, ¿no? Antiguamente, la religiosidad judía, sobre todo la más tardía, ya, pero toda, ¿no? Pues estaba basada sobre todo en los sacrificios, sacrificios de animales, Mataban a un cordero y lo ofrecían a Yahvé, ¿no? A veces lo quemaban, entonces se llamaba un holocausto y así con vacas y con toros y en fin, pues recordemos que cuando Salomón consagró el templo que había construido, pues mató a, bueno, no se sabe ni cuántos, ¿no? La misma Biblia dice que no se podían contar los toros y los novillos y eso es que mató como sacrificio, Entonces, claro, el pueblo judío llegó a pensar que su culto a Dios era matarle animales, ¿no? Y ofrecérselos. Luego se los comían, algunos de ellos, otros no, otros los quemaban, pero en todo caso ya estaban bien, ¿no? Es más, tenían, por ejemplo, la costumbre de cuando llegaba pues la fiesta de la expiación de los pecados, el sacerdote imponía las manos a un macho cabrío y así pues parece como que él pensaba que pasaban todos los pecados del pueblo judío, pasaban sobre ese macho cabrío y ese macho cabrío luego ya lo dejaban pues morir prácticamente de hambre en el desierto, ¿no? De esa manera ya purgaba. O sea, esos sacrificios son a los que el profeta dice que no le gusta la llave, ¿no? Eso es una palabra, una frase de la llave. No quiero sacrificios y lo que quiero es penitencia, o sea, es el corazón, misericordia. ¿Cuáles son los sacrificios que quiero? Lo que quiero es pues tener cuidado de los enfermos, ayudar a las viudas, ¿no? No maltratar a la gente, ayudar al que no tiene para comer o no tiene para vestirse, al peregrino. Es decir, estaba hablando de las obras de misericordia o las materiales y también obras espirituales, lógicamente, ¿no? O sea que el Papa pues está poniendo el dedo en la llaga. Si ahora ya, nosotros ya no hacemos sacrificios, ¿no? Pero incluso, incluso, si uno da mucho dinero, a lo mejor, da una gran limosna, pero después su corazón no es misericordioso con la gente, sino que lo da pues un poco por aparentar o porque así se delgrama de los impuestos, qué sé yo, ¿no? Pues tampoco es una obra pues muy buena, ¿no? Es verdad que es bueno dar, pero depende de la intención con que se haga. Y el Papa no habla de sacrificios de tipo de, pues, de cositas que podemos hacer como mortificaciones, ¿no? ofrecidas a Dios. Eso no habla de eso, al contrario, ¿no? La cual es más precisamente una invitación a eso, ¿no? Él está hablando de un sacrificio que era mucho más externo, mucho más, mucho más frío y que además a veces dejaba la conciencia tranquila, ¿no? Bueno, yo ya he hecho mi sacrificio, lo puedo hacer yo lo que quiera, ¿no? Yo doy dinero y luego me lo paso fenomenal y me gasto el resto de dinero como puede. Eso no, claro, eso no es el Evangelio. No sé si está bien respondido o si me he explicado bien o así. Sí, sí, está mejor. Muchas gracias, don Antonio. Nos vemos el próximo jueves. Muy bien, estupendo. Pues hasta el próximo jueves si Dios quiere. Adiós. Gracias. Elizabeth, esta noche nos está acompañando también David. David Lemus es un miembro más de la Escuela de Adultos de Liderazgo, la que nos reunimos todos los domingos a las nueve y media en Manazas. David, bienvenido, buenas noches. Buenas noches y pues mil disculpas porque no pude estar a tiempo, pero gracias a Dios aquí he estado ya y gracias por pues por su atención y pues la verdad que es que interesante las estas conversaciones de don Antonio que la verdad pues uno se siente contento escuchar y pues la verdad estoy feliz de estar aquí en la radio y muchas gracias. Bienvenido David y pues como has escuchado a la señora María eso creo que nos anima un poco más o al menos a mí me ha animado un poco más porque aunque son digamos nunca vemos los frutos Dios se va Dios se va ocupando de ellos y y ahí tenemos es lo importante de seguir animando a la gente que llame porque así pues sabemos quién quién nos escucha no entonces gracias a la señora María por escucharnos y por dar su testimonio en lo que le ayuda escuchar el programa de radio o sea ahí estamos de verdad que sí yo creo que eso es muy importante a veces pues correr la voz es lo que lo que deberíamos hacer cada día para que pues vaya creciendo todo y muchas gracias también a usted Elizabeth eso es eso es llegar a donde tenemos que llegar con todos y ver que la escuela de liderazgo no solamente es aquí y que además este programa de radio no es sólo para la escuela o los miembros de la escuela de liderazgo es para todos más adelante estaremos conversando y platicando un poco de las actividades que han pasado un poquito de la escuela juvenil de la femenil de liderazgo y y las actividades que están por venir en un ratito más vamos a pasar a las llamadas pero algo que llega a través de textos de Samuel Mesa un bueno es una pareja él y él y ay se me olvidó el nombre bueno ellos están están aquí en Virginia pero me llega un texto y es un dato muy interesante dice que solamente quiere comentar que sobre el Lent Bishop Appeal en Arlington este año las donaciones van a ser igualadas por un donador anónimo así es que ya saben debemos de ser más generosos para que ese donador anónimo las iguale y este ese es un dato que les quería comentar David que bien pues la verdad que es interesante y bueno bueno yo quizás no tengo que comentar o algo pero si pues ya tenemos 11 de febrero verdad y ya se nos va acercando también creo el próximo retiro y quizás a muchos que lo escuchan o que pasen la voz claro eso es muchas actividades por venir Elizabeth tú dinos un poquito cómo es que ves a la gente por allá en donde estás en Florida cómo es que estás reaccionando ayer estuvimos bien lo decía Heriberto muchos estuvimos en misa por ejemplo a mí me tocó estar a las 8 en misa aquí en Manassas y de verdad que estaba llena la iglesia no podías ni caminar adentro cómo fue por allá pues igual me imagino que en todas las iglesias porque como decían hay mucha gente desafortunadamente que pues va cada año o cada fiesta grande entonces pero siempre nosotros los que vamos más seguido pues confiar en que esa esa vez que van a la iglesia sirva para pues para volver a a Jesús volver a entregarse volver a que haya un cambio en ellos entonces pues sí creo que era estaba muy lleno la misa de español y en una parroquia solo hubo solo en inglés y en esa pues había más pues puedo decir que más orden porque hay varias misas en inglés pero pero igual todas estuvieron así y pues mucha gente digamos que se ha inscrito o está animada en asistir a las clases o charlas que va a haber sobre la misericordia en estas tres o cuatro semanas de la cuaresma entonces la gente está pues animada y son los anuncios que vio el padre ¿no? va a ver cómo ayudar a la gente para que viva esta cuaresma y tomando en cuenta la misericordia eso es pues yo creo que sería darle continuidad también al tema que nos acaba de dar don Antonio es decir involucrarse empaparse más asistir preguntar buscar tal vez como nos dijo don Antonio alguna guía espiritual ya sea el sacerdote o alguna persona consagrada en este caso pues cualquier persona nos puede siempre guiar y ayudar bien no sé si te parece que pasemos a las llamadas porque yo me recuerdo que Cristela anunció una actividad un encuentro juvenil la semana pasada y yo quiero saber pues cómo les fue a las chicas porque es como digamos puede ser parecer raro a mucha gente escuchar que adolescentes se fueron a digamos que alejarse para prepararse para la cuaresma hicieron lo que Jesús y José lo que Jesús hizo se alejaron un poco para prepararse y y volver ya llenas de Jesús para ver cómo van a vivir la cuaresma entonces no sé si podemos pasar con Cristela adelante adelante Cristela muy buenas noches cómo estás sí buenas noches Iván Elizabeth y David si me escuchan te escuchamos bueno pues como ya lo dijo Elizabeth pues este sábado pasado 6 de febrero pues aproximadamente 50 chicas de 8 o 9 años en adelante pues nos vimos pues nos alejamos no estuvimos en el centro de retiro San Damiano por Front Royal y bueno pues ahí tuvimos un encuentro de cuaresma que en sí pues es una una preparación para la cuaresma y bueno pues como ya lo dijo Elizabeth pues este tengo a varias adolescentes que asistieron a las cuales nos van a estar hablando un poco acerca de su experiencia y también las actividades que tuvimos pues en en todo el día pues suena muy interesante ¿tienes algunas chicas contigo? Sí bueno voy a empezar con Aidelin ¿estás ahí Aidelin? Sí bueno Aidelin pues hablamos un poco de tu experiencia y una de las actividades hola hola Aidelin ¿cómo estás? qué contentos estamos de que puedes participar cuéntanos yo les voy a hablar sobre los talleres que tuvimos en el encuentro fue algo muy bonito porque nos ayudó a nosotras a entender mejor las cosas primero nos enseñaron una introducción sobre los símbolos y el significado de la cuaresma que tú muchas veces te preguntas como como por qué o qué significado tiene eso entonces eso nos ayudó a entender a nosotras mejor que son los cuarenta días que Jesús estuvo en el desierto Jesús estuvo en el desierto y pues lo que sufrió también hablamos sobre la misericordia que es algo muy hermoso y muchas frases del Papa Francisco la que a mí me tocó se llama dice Dios ama y perdona porque su misericordia es muy grande porque Dios es verdaderamente grande tiene un corazón muy grande y nos ama a todos y pues fue muy bonito porque le vemos como como un cambio en tu vida y como que no sé y la frase que te tocó Dios ama y perdona es algo que tú te has planteado de repente te tocó por alguna razón y es algo que tal vez te puedes plantear ¿has hecho algún propósito sobre eso Naidaleen? Sí como es difícil explicar porque ahorita en este tiempo realmente en la adolescencia es muy difícil entonces es muy difícil que muchas se acerquen a esto y a mí me gusta yo amo a Dios creo en Él y me he dado el propósito de estar más cerca de tratar de y proponérmelo de estar siempre con eso preservar y seguir adelante más y más eso es pues que bien nos ayudas mucho nos motivas también a nosotros pues a eso a más y más te agradecemos mucho tu llamada Naidaleen tenemos tenemos a alguien más ¿verdad Cristela? Sí tenemos a Katy también que nos va a hablar de su experiencia y bueno ella pues dio también ensayera a las más pequeñas así que nos va a hablar un poco también de eso ¿estás ahí Katy? Sí buenas noches y Katy adelante te invitamos bueno comenzamos con los con uno de los Katy discúlpame que te interrumpa un poco puedes por favor bajar o escuchar a través del teléfono porque se oye eco y las personas no nos van a escuchar bien por favor sí sí ya lo pagué adelante Katy ok uno de los regalos grandes fue la misa que fue como nosotros empezamos la encuesta y yo estuve al cargo de las niñas pequeñas de las edades de 8 a 11 años y le expliqué de la cuaresma y que es tiempo de reflexión de Jesús su sufrimiento su sacrificio su vida su muerte y su resurrección y uno de los talleres que hice con ella fue de hacer un calendario y poner un sacrificio por cada semana y por ejemplo como escoger lo peor y eso es todo ok Katy ¿cuántos años tienes? perdón si se puede tengo 15 y es tu primera vez digamos ya estar a cargo de algunas niñas o ya lo has hecho antes bueno lo he hecho una vez antes pero ya y cuéntanos cómo es tu experiencia ya a tu edad estar a cargo bueno de dar una charla con unas niñas cómo te fue a ti y prepararte más que nada para ese tema de la cuaresma bueno estar con niñas es totalmente diferente porque para captar la atención de ellas y explicarles las cosas para que se recuerden es difícil pero y y bueno dime algunos aparte de lo que ya dijiste de las cosas que se propusieron para vivir en la cuaresma en ese calendario que hicieron ¿tú crees que ya lo están cumpliendo? sí bueno pues muchas gracias muchas gracias por por tu testimonio que también nos ayuda mucho y bueno que sigas así para guiar a más chicas y que todas lleguen a tu edad siguiendo esa formación muchas gracias Cristela ¿tienes a alguien más? sí tengo a otra chica mayor a Fátima Santrera ¿estás ahí? hola Fátima hola adelante Fátima te escuchamos una cosa que hicimos allá en el encuentro fue que rezamos el rosario y también hicimos el día cruz y bueno de mi punto fue muy difícil porque lo hicimos afuera y ese día estaba muy frío entonces muchas nos quejábamos pero yo me decía a mi misma que teníamos que hacerlo como un sacrificio y ofrecer la vida porque él ha él ha dado tanto y ha sido tanto por nosotros y aguantar un poco de si él no es nada comparado a lo que él hace con nosotros estábamos en el día cruz se sentía como si si estábamos pasando con Dios ahí durante su sufrimiento muy bien y habías rezado antes el día cruz sí sí unas veces en la iglesia ok Fátima una preguntita discúlpame que cómo es el lugar donde estabas tú crees que te ayudó mucho ir un poco lejos esa es una casa de retiro de la diócesis te gustó te llamó el lugar crees que ayuda y crees que a otras personas les ayudaría todo el trabajo que se hace que vengan a otras chicas como tú que vengan al grupo de ustedes sí porque ahí donde estuvimos es muy alejado de la sociedad y es más callado entonces uno se concentra más y se siente más más cerca de Dios porque el mundo ahorita tiene muchas distracciones entonces si estamos alejos de esto nos podemos concentrar en lo que verdaderamente es importante ¿qué tú crees que se están perdiendo algunas chicas de tu edad que en la escuela y como no sé si escuchaste el tema de don Antonio de repente decía que muchos de nosotros estamos y no hay edades ¿verdad? hay mucha gente que está con lo de la ropa los celulares las cosas materiales ¿tú crees que pues es un ejemplo claro de lo que podemos ganar sin tener esas cosas ¿tú crees que algunas chicas se estén perdiendo esto y crees que a tu manera de ver ¿crees que les ayudaría estar envueltas en el grupo? sí porque ahorita nuestra generación está siendo muy mal y nos estamos alejando de Dios entonces yo creo que si nos acercamos al grupo podemos tener una relación mejor con Dios y acercarnos más con la Virgen y empezar a hacer una buena vida pues muchas gracias Fátima de nada Cristela tenemos a alguien más sí bueno también tenemos a una de las niñas pequeñas tenemos a Fátima Ramírez que tiene nueve años y nos va a hablar un poco acerca de su experiencia y también pues de sacrificio para Fátima ¿estás ahí? hola buenas sí hola buenas noches hola Fátima ¿qué tal? ¿cómo estás? bien adelante Fátima cuéntanos y yo pues de la cuaresma de de sacrificios y de la la en la semana santa y mi sacrificio es que no no voy a comer helado dulce y chocolate hola eso es muy eso es un sacrificio muy grande ¿no? no está bien está bien Fátima Fátima una pregunta ¿por qué haces un sacrificio? porque me va a ayudar a conocer más a Jesús qué bien no pues adelante hay que hacer todos sacrificios ¿no crees? sí bueno Fátima ya nos estarán contando cómo te va con tu con tu sacrificio ¿verdad Iván? sí pues muchas gracias Fátima muchas gracias por llamarnos Cristela de verdad que todo el trabajo que hacen ustedes tú y todas las líderes se agradece mucho así rapidito yo quisiera comentarte que bueno Fátima tenía planeado un una actividad que no era de la iglesia sino algo por parte de la escuela y no ella decidió ir o sea que hay algo ahí y regresó muy contenta a la casa entonces de verdad que el trabajo que están haciendo es hace mucho bien muchísimas gracias Cristela de verdad por todo el trabajo algo que nos quieras tú platicar o no bueno pues creo que las niñas pues han dado su experiencia y pues muchas niñas vinieron muy contentas no de haberle dado pues un día completo no a Dios a la Virgen haber dado pues pequeños sacrificios no y como ya lo ven pues niñas ya de ocho nueve años pues comienzan a hacer pequeños sacrificios por por algo por alguien no entonces decir que nada es imposible que Dios pone todos los medios no para para poder trabajar por él así que ahí estamos a la disposición de las adolescentes y pues creo que este esta radio a todo lo que nos habla el señor Antonio pues nos ayuda mucho a poder continuar en este trabajo no así como en las adolescentes en los matrimonios o en cualquier otro otro grupo no y bueno pues así rapidito pues quiero dar unos pequeños anuncios de nuestras siguientes actividades si es posible bueno tenemos el retiro en silencio para mujeres en febrero lo tenemos del 19 al 21 de febrero ahí se pueden comunicar con Irma Bravo al 540 841 8329 y también para marzo una semana antes de Pascua tenemos la gran peregrinación con todas las familias de las adolescentes es marzo 19 el cual estaremos de peregrinación en la en la réplica de la gruta de los burdes y luego pues vamos a en peregrinación hasta la hasta la iglesia de santa elizabeth se así el número a llamar si quieren ir con nosotros es al 703 209 68 11 cristela tengo una pregunta por ejemplo si de las personas que nos están escuchando tienen hijas o tienen familiares o amigos que tienen niñas adolescentes que dios se reúnen y a donde pueden contactarse para asistir bueno nos nos reunimos todos los sábados comenzamos con la misa de las ocho de la mañana en la iglesia de todos los santos así que ahí pueden llegar y me pueden contactar a mí a cristela platero al 703 254 9846 ok muchas gracias cristela bueno gracias a ustedes que dios los bendiga gracias igualmente muchísimas gracias david yo sé que tú bueno gracias a dios tienes a una hija y pues ya está la invitación a la escuela que edad tiene tu hija david tiene nueve años y sí pues yo creo que claro pues es perfecto y creo que es lo mejor que vaya aprendiendo desde pequeña edad para que vaya conociendo más las cosas de dios valores y todo esto no y la verdad que sí pues es una invitación que tenemos que hay que tomarla en cuenta pues la voy a tomar en cuenta digamos eso eso es pues elisabeth tenemos algún algún este anuncio que dar de alguna parte de nos bueno de aquí de nosotros hay una hay un evento este sábado que va a ser por parte es el evento que ya anunciamos la semana pasada y es del grupo de del ministerio del encuentro católico que invita a su onceavo aniversario grande es tu misericordia van a tener invitados desde new york de virginia una banda encuentro el 13 de febrero de 10 de la mañana a 5 de la tarde en la escuela kenmore en la middle school que está localizada entre la carling spring y arlington boulevard y lo más conocido es la ruta 50 va a haber alabanzas predica oración de sanación y para más información por favor comunicarse a los teléfonos 703 623 6807 o al 703 626 46 64 recuerden llamar para cualquier pregunta y empieza a las 10 de la mañana a las 5 de la tarde bueno Iván yo creo que la la actividad que tiene más grande la escuela de liderazgo de los chicos es el tabla igual a peregrinación el 5 de marzo que es para los adolescentes varones y sus familias entonces también está ahí la invitación que bueno falta ya falta ya ya poco entonces no sé si tienes tu número para por si quieren ir por si tienen hijos adolescentes si el número a llamar es el aquí lo tenemos está un poquito perdido el número a llamar para cualquier información es al 703 655 2729 comunicarse con Guadalupe Barrera para cualquier información eso es David también nosotros bueno dentro de la escuela del que nos reunimos aunque esta radio es para todos verdad ya para ir terminando casi también tú tienes la fecha del próximo retiro en silencio para varones si lo tengo bueno pues pues invitar a a todos los que nos escuchan o pues incluso pues quizás a algunos de nosotros mismos porque de repente se se triba pero si las fechas de este mes pues son del del 26 de a partir del 26 de febrero al 28 comenzando el viernes a las a las 8 y termina el domingo a las 10 así es que están invitados todos para mayores de 18 años y pues para para mayor información llamar al teléfono 571 499 0812 allí pues pueden pedir información y para poder asistir eso es eso es David este también nosotros tenemos una peregrinación hay muchas actividades dentro de la escuela nosotros Elizabeth te comento que que estamos organizando también una peregrinación y también este vamos a como convivencia de parejas vamos a hacer como el santo papa nos ha pedido que bueno perdón que nos ha ofrecido el año de la misericordia y caminar a través de una puerta entonces en este caso es que vamos a asistir a santa tomás moro va a haber más información más adelante para todas las parejas o las personas que nos quieran acompañar y también Elizabeth y David pues en esta semana pues he estado escuchando que mucha gente pide oración para y el mismo santo papa el santo padre pide oración para su viaje que va a empezar mañana en México y pues para que el país de México pues pues que Dios se haga más presente entonces pues ojalá que nosotros empezando por nosotros por mí hagamos pues oración por el santo papa Elizabeth ahora que bien que va a este país de México si claro empezando pues por por el ejemplo hay que rezar mucho por el papa y por todos los los mexicanos por comentarlo mi mamá está en México y ella va a asistir a una de las misas que va a dar en el estado de México entonces pues ahí ahí estamos unidos en oración y y mi mamá pues te dirá muchas gracias porque ella le ha dicho bueno que no le diga te dirá muchas gracias para todos porque ella desde allá ha estado escuchando la radio desde México también entonces pues nada estar en oración y yo tenía algunas cosas bueno que para vivir la cuaresma si les ayuda solo por mencionar algunas pues acercarnos un poquito más a la adoración del santísimo ahí podemos meditar el diacrucis también podemos rezar el rosario los misterios dolorosos durante la cuaresma o rezar el estaba mater rezar y meditar rezarlo muy despacio y meterse en en esa oración tan bonita que es del estaba mater la madre dolorosa y hacer nuestro como nuestro propio retiro en estos 40 días así como jesús alejarnos tal vez no de pues no nos podemos alejar de la casa pero alejarnos de las cosas que como decía don tenemos mucho no de esas cosas que tenemos mucho alejarnos un poco y hacer nuestro propio retiro también incrementar un poquito la lectura espiritual o iniciarla si no es que no la hacemos y pues que nada los actos de caridad y misericordia y creo que ya con esto yo me voy despidiendo para que vayamos terminando y nos vemos el próximo jueves muchas buenas noches buenas noches gracias Elizabeth David pues ya vamos a ir terminando si te quieres despedir brevemente por favor bueno pues muchas gracias por por estar aquí un día más aquí con la audiencia y ustedes que me han invitado y la verdad pues sobre lo que dice el santo padre pues rezar y es lo que nos queda rezar rezar por unos por otros y que que el señor nos va a pedir esa misericordia pues y pues sí invitarlos a todos que que recemos que que estemos siempre acordándonos del señor para que el señor pues nos dé muchas bendiciones y y bueno muchas gracias por por estar aquí con ustedes y gracias a los que nos han escuchado y primero yo pues el próximo jueves estemos de nuevo muy bien pues muchas gracias a ti y bueno yo nada más recordar y también agradecer a todos por estar con nosotros y proponernos algo revisen estaba mater punto net ahí hay muchas pues actividades muchas ideas y también en facebook por favor chéquenlo y le damos gracias pues a dios y a la virgen por este programa más y nos escuchamos el próximo jueves muy buenas noches a todos chéquenlo Gracias.